Que te siente, uh, yeah, yeah Tira, 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 que era el lunes! ¿Qué te pasa? Me di cuenta que era el lunes y volví para atrás... Recalculando... No puedo mover mucho los brazos hoy... ¿Por qué? Porque dice que es medio jugado No, y si me muevo mucho, si me acomodo, papá me reta... Si me muevo mucho, si me escapo una gama... Así que nada, así intacta... que hace el vestuario y saca fotos. ¿Socas la foto ahora sí? No, ahora estás tranquila. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo pertinentes? Bien, muy tranquilo. Después de todo el viernes, qué movido estuvo el viernes. Qué tremendo, la verdad que sí, tremendo. Todo el mundo hablando de vos, Sol. ¿Qué pasó? Contame un poco. Nada, no pasó nada. La verdad es que uno va, laburo un montón por fuera para poder exponer un laburo que esté bueno, arriesgarte. Se entiende lo del jurado, más allá de que yo esté de acuerdo o en desacuerdo con algunas devoluciones, puedo contestar, pero me parece que se entiende siempre con el respeto. Tal vez sí, esto que digo, que no se mide con la misma vara porque hay gente que va sin ensayar, gente que no apuesta a nada nuevo. Gente que es bailarina y siempre baila última cuando tendrían que ser los primeros en bailar. Decías vos al aire, inclusive, ¿o no? Eso lo dije al aire, claro. Hay como una vara muy rara para medir las cosas, ¿viste? No medimos a todos con la misma vara. Eso es un intercambio entre el jurado, pero ya cuando estás bailando y el bar, tanto Lourdes como la Chipi riéndose, gritando fuera de micrófono porque lo escucharon mis papás y no solamente mis papás porque el otro día Gabo en la previa del show también decía que sus amigos lo vivían, que sus amigos también que están desmolados escuchan lo que ellos dicen sin micrófono y ven lo que ellos anotan, cómo rodó como un chancho, las cosas que dicen. Molinier se está enojado o lo sacas a Molinier. Lo que pasa es que si Jorjito no interviene y no expone su parte es parte de lo mismo, ¿entendés? Si fuera del micrófono te dicen es una meba, no sabe hacer nada, no sabe bailar. La Chipi que parecía que tenía un problema que no paraba de mover la cabeza. Flaca, pará, ¿qué te pasa? ¿Te olvidás que te ponías en pedo para entrar a hacer una previa? Me parece una falta de respeto total. Yo no me reí de ella cuando en el año pasado hizo de Madonna y la mataron y se fue. O sea, ella puede decir que es bailarina que todo lo quiere, pero no es un certamen de baile. Esto es un show. Es la televisión, es un show. Yo no soy bailarina ni quiero serlo. Sí, es una mezcla de las dos cosas. Hay un poco de certamen. Hay que tener cuidado y que hay que medir un poco. Cuando Marcelo dice los papás de Sol están enojados cuando mi papá no sabía, no habían dicho nada. Ella dice, ay, mi mamá está enojada que estudié de San José en el Colón. La verdad que tu mamá tendría que estar enojadísima ya en el momento del año pasado que te pones en pedo para entrar a hacer una previa con la edad que tenés. Ahí tendría que estar enojada tu mamá porque la verdad que el mensaje que estás dando para el otro lado es feo, no está bueno. No está bueno eso de me pongo en pedo para ir a hacer una previa porque no me la banco. Yo por lo menos no bailaré todo lo que me no necesité jamás ni alcohol ni nada extra para ir a hacer una previa ni hacer un programa. Bueno, veo que pasó el fin de semana y seguís enojada con el tema pero te pregunto lo siguiente. No estoy enojada, estoy indignada de que es diferente. Claro. Nosotros más o menos vimos todo por lo que pasó al aire. ¿Qué pasó? ¿Qué tal es mentirosa mi mamá? Unas cosas tremendas. Bueno, ¿qué pasó fuera del aire? Eso te pregunto, los cortes, por ejemplo. ¿Qué pasaba? No, nada, nada. Yo la verdad que me quedé en un momento hasta me voy para atrás, me cruzo brazos y empiezo a escuchar como la situación y lo hablé con la coach y digo, ya esto es una falta de respeto. Yo lo dije, o sea, yo si por lo menos vengo y hago esto y nada más me lo tomo como una risa, me río y bla, bla, pero son muchas horas que van fuera de esto como los ensayos, los fines de semana que vos dejás de hacer cosas para poder presentar un buen laburo y que no se valore y que encima te faltan el respeto y se estén constantemente riendo de vos, no está bueno. Yo no voy a permitir que nadie se ría de nada de lo que yo expongo. Me parece que la falta de respeto es como el tope. Lourdes gritándome quién sos cuando me voy y mirá, soy una persona y merezco respeto. Yo no puedo creer que ella está haciendo un programa para chicos. Es realmente una vergüenza. No sé en qué cabeza cabe que una persona diciendo las barbaridades que dice esa persona como bolsa de cuernos, como meterse en la intimidad y decirle a Laurita que le metió los cuernos con Jope. Pero un montón de barbaridades, un montón de barbaridades esté al frente de un programa para chicos. La verdad que eso me parece una vergüenza diciéndome a Meba, que no sé ni bailar, riéndose, el laburo que hay. ¿Qué? Un chico va, se expone lo que hace en un programa, en un programa de ella y se le va a reír porque la verdad que el mensaje que da es horroroso, es horrible. Sí, Bayona estaba enojada también. Bayona estaba enojadísimo. Estaba enojada, ya de antes. Es tu coach, ¿no? Estábamos todos enojadísimo. Me parece que la devolución con el jurado, inclusive ella también en un momento dijo, bueno, yo no hablo más, esta última vez que hablo, voy a hacer mi trabajo. Es que deja de ser un show cuando ya pasa a ser una falta de respeto. Cuando pasa a ser una falta de respeto, ya deja de ser un show. Y sí, cuando estás riendo de lo que estoy haciendo, ya deja de ser un show. Ya no me parece gracioso. Ahora te cuento, ¿cómo sigue? No sé cómo seguís vos ahí porque vos te fuiste. Y la verdad que no sé. Eso que vas derecho al teléfono, no sé cómo será. Tenés que ir al duelo. Supuestamente tengo que ir al duelo, pero por el puntaje que tengo, tengo que ir al duelo básicamente. Y después seguirás en el certamen. ¿Qué es el que se ha hecho? Yo la verdad que estoy hablando porque no tengo ni cero ganas de seguir, esa es la verdad, lo dije, no tengo ganas, no tengo ganas, no tengo ganas de seguir sacrificando cosas de mi vida por algo que para mí no me está sirviendo porque no me está sirviendo. ¿Qué te vas del certamen? Y mis ganas están. ¿Tenés una reunión, algo con ellos? Yo ya tuve una reunión el viernes, hoy a la mañana volví a mandar un mensaje diciendo que yo no tengo ganas de participar, no tengo ganas de ser parte, me parece que para mí terminó y no tiene que ver con la producción porque yo estoy muy contenta de trabajar con ellos, sino tiene que ver con la falta de respeto que yo viví el viernes, ya no tengo ganas de que se vuelva a repetir, no tengo ganas de una sentencia y viste que se da ese ida y vuelta y bla, bla, no tengo ganas, me parece innecesario. Por vos no vas. Yo por mí ya hasta acá llegué. Cuando vos decís, bueno, no quiero seguir más en el certamen, me quiero ir. No, nada. ¿Qué te dicen hasta ahora? Ellos están contentos con mi laburo. Ellos están tratando de convencer que sigas. Y sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Esto está planteado hasta hoy, pasó el fin de semana, quería ver cómo estaba Sol porque la verdad que el día viernes se habló mucho y en estos días también se habló mucho, se fue muy enojada, pero uno a veces viste que baja un poco los decibeles después de un fin de semana, pero evidentemente la cosa es... Es que yo nunca estuve enojada. Ah, no. Nunca estuve enojada. Imagínate que a vos te dan una evolución, vos contestaste y dices, ay, vivís enojado. No pará, si vos me estás diciendo cosas, yo tengo que contestarte. Sí. Si no, no me digas nada.